¿Qué tal amigos de Expreso TV? Estamos en una edición más de De Hecho y Derecho, un programa que aborda, que analiza las reformas jurídicas, las reformas constitucionales más importantes que se suscitan en México y nos acompañan como en cada emisión el licenciado Alberto Guevara. ¿Qué tal? Miguel, buenas tardes, Arnoldo. ¿Qué tal? Y el licenciado Arnoldo Huerta. Buenas tardes a ambos. Y bueno, el tema que vamos a abordar es muy importante, ha estado en la agenda pública en los últimos meses, es la reforma constitucional en materia de transparencia. Arnoldo, tu primera impresión sobre esta reforma. Pues quisiera comentar que esta reforma se publica el pasado 7 de febrero, es decir, es una reforma muy nueva, que no se le ha dado tanta importancia porque hay unas reformas que han causado mucho más revuelto social, pero que es muy importante. En todo sistema democrático tiene que haber una transparencia o mejor conocido como un acceso a la información pública. El acceso a la información pública se podría describir en tres elementos o en tres características. Una que es un instrumento público de participación ciudadana. Dos, que fortalece las instituciones públicas. Y tres, que es un derecho humano fundamental. Entonces desde ahí tenemos que partir. Ya existía el Instituto Federal de Acceso a la Información, más ahora a uno le denominan, es decir, a uno le ponen el nombre, más constitucionalmente ya se crea un órgano garante para que la ciudadanía pueda acceder a la información que es de interés público. ¿Qué es de interés público? Pues todo a excepción de ciertas cosas. Se rige constitucionalmente bajo el principio de máxima publicidad. ¿Qué quiere decir? Que todo es público, a excepción de cosas que vayan en contra de, llámese, la redundancia del interés mayoritario o cosas de seguridad, creo. Seguridad nacional. Seguridad nacional, exacto. Y dice la reforma. ¿Qué es muy importante en esta reforma? Para mí hay dos puntos que me llaman mucho la atención. El licenciado Alberto podrá comentar algunas cosas diferentes. Primera, que se agregan como organismos sujetos de este órgano garante los órganos públicos que manejen recursos cualquiera, los sindicatos y los partidos políticos. Igual las personas físicas o morales que manejen recursos públicos. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que la transparencia llega a todos, de cierta manera, cuando hay un interés. A organismos como los partidos políticos y sindicatos que tradicionalmente se manejan en una opacidad... Diferente, claro, distinta. Se sube los comisionados a siete, antes era cinco. Evidentemente estos comisionados son de primer nivel, es un órgano constitucional autónomo, por como hablar del IFE, como hablar de, bueno, ahora el INE, perdón, disculpe. ¿Cuál es la otra cuestión que me llama mucho la atención aquí? Se reforman los artículos del 108, 109, 110 constitucionales que son los que hablan sobre la responsabilidad de los servidores públicos. Es decir, del fuero que protege al servidor público de primer nivel como magistrados, ministros, gobernadores, presidente de la nación, diputados y senadores, etc. Bueno, a este grupo se agrega también los comisionados de este órgano garante. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estos comisionados pues traen un nivel muy, muy alto. Claro. Muy, muy igual. O sea, le están dando una preponderancia a este órgano garante a los integrantes que antes no se le daba al IFE, al Instituto Federal de Acceso a la Información. Entonces, por un comienzo creo que esta es la idea. Son las bases, digamos, de esta reforma. Alberto, una impresión. Bueno, yo quiero destacar tres puntos que me parecen a mi juicio muy importantes sobre la reforma en materia de transparencia. El primero tiene que ver con los recursos de revisión contra las resoluciones que dicten en los estados los organismos de acceso a la información. Si recordamos un poco, cada estado tiene su organismo garante de este derecho constitucional y emiten resoluciones a las solicitudes de acceso que fueron negadas por algún sujeto obligado. En este sentido, las resoluciones de los órganos estatales y del Distrito Federal van a ser conocidas a su vez por el órgano garante, el órgano constitucional autónomo que ahora se crea. Que esto es una cuestión procedimental, digamos, centralista, que todo lo va a subir a un solo organismo. Eso es por una parte una de las cosas que me parecen importantes. La otra es la facultad de atracción, que ahora el órgano garante va a poder decir qué recursos de revisión que se estén ventilando en los estados pueden ser conocidos por él. Digamos, como lo hace ahora la corte con ciertos asuntos, con ciertos amparos que los jala, digamos, digámoslo de alguna manera. Eso va a poder pasar ahora también. Y finalmente, la facultad que se le da al órgano garante para promover acciones de inconstitucionalidad. Es decir, ahora el organismo constitucional autónomo no solamente va a defender este derecho en, digamos, en forma litigiosa, en la forma litigiosa tradicional que lo venía haciendo, sino que ahora va a poder defender incluso este derecho ante los organismos legislativos del país. ¿Qué quiero decir con esto? Que el órgano va a poder impugnar las leyes que se emitan en los congresos estatales que se consideren que oponer en este derecho. Esas son las tres principales notas que yo destacaría de esta reforma. Es una reforma importante, Hernán. Sí, definitivamente es una reforma importante. Para mí todas las reformas son importantes. Lo que pasa es que las otras causan más ruido, traen más. Pero todo Estado democrático tiene que tener un órgano que garantice el acceso a la información. Un órgano y un acceso a la información, no nada más el órgano, sino como derecho fundamental. La otra parte es que toda esta reforma de transparencia, no nada más en México, sino en América Latina, en todos los países, nace de una idea principal. ¿Cuál es la corrupción? O sea, la transparencia lo que busca es quitar el estigma de que el Estado es 100% corrupto, que los 90, 80, lo que quiere es dar transparencia, que los ciudadanos, que las personas puedan acceder a cualquier información que se considere pública. Esto es algo que... Por eso es la relevancia de esto, el fortalecimiento de las instituciones públicas. Es decir, se crea una simbiosis. Si el ciudadano tiene más información, el ciudadano confía más en el Estado. Si el Estado confía más en el ciudadano, se vuelve un Estado fuerte. Esta es la idea principal. Algo que me llama mucho la atención es que en esta reforma, me vuelvo a llamar que el Senado está agarrando mucho protagonismo. Como que antes eran las dos cámaras o la Cámara de Diputados, en estas reformas, el Senado está agarrando protagonismo porque está nombrando, está ratificando. Lo vimos en la política la vez pasada con los magistrados electorales estatales. El Senado es el que nos elige. Vimos lo del Fiscal General, el Senado es el que nos elige. En este caso, los comisionados también. Entonces, el Senado está agarrando... Qué bueno, porque muchos criticaban. Si a por sí se criticaba el actuar de ambas cámaras, todo el Senado decían que hacía menos. Entonces, esto me gusta porque el Senado agarra protagonismo. En este caso, veo que en el transitorio, en la reforma constitucional, menciona que los que ya están como comisionados, pueden solicitar... El 7 de febrero tienen 10 días. No dice qué, yo creo que son días hábiles. Tienen 10 días para presentar una solicitud con sus razones para que puedan volver a ser ratificados, por así decirlo. Pero algo que me llama la atención dice, si después de esos 10 días, el Senado tiene 10 días para contestar, pero si no contesta, se entiende como negativa. Mira qué chulada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que presentan la solicitud, los comisionados que ya existen en el IFAI, porque quieren ser ahora comisionados del órgano garante nuevo, tiene el Senado 10 días para responder esta solicitud. Si no lo responde, se entiende como que te niego esa petición. Es decir, lo que profesionalmente conocemos como negativa ficta. Yo creo que está mal esta disposición, es incorrecta. El Senado tiene que trabajar y tiene que responder, porque el primer paso para el derecho de la información que está ligado a este derecho es el otro derecho fundamental protegido por el artículo octavo constitucional, que es el derecho a petición, que es un derecho también fundamental humano. Entonces, se solicita, la autoridad tiene la obligación de contestar. Ahí está. ¿Se avanza en ese camino que mencionaba Arnoldo de llegar a un punto en el que la autoridad esté obligada a informar a los ciudadanos en cosas tan básicas como en qué gasta los recursos? ¿Se está avanzando con esta reforma? Mira, yo sinceramente creo que sí. Hay quien opina, como en otros temas, que al centralizarse la materia de transparencia, al igual que en otras, se está vulnerando la soberanía estatal. Yo no lo creo así porque eso va a permitir, si no quieres que se centralice, que las decisiones forzosamente se tengan que tomar del centro, los órganos estatales van a trabajar mejor por darle a la ciudadanía lo que está pidiendo, claro, si está de acuerdo con las normas. Digamos que se generan menos incentivos a que te contesten que no procede a entregarte cierta información por X o Y razón que no está ajustada al texto de la ley o a las excepciones de la ley. Es decir, los órganos estatales van a pensar dos veces, creo yo, antes de confirmar una negativa de entrega de información, ahora que sus decisiones van a estar sujetas a un órgano superior. ¿Van a estar bajo la lupa? Es como, no sé, tal vez la materia electoral, que todo se va a las salas federales, digamos que eso te obliga como autoridad estatal a ser más cuidadoso en lo que está respondiendo y en lo que está resolviendo. Creo yo por eso que sí se avanza. ¿Arnaldo, algo para concluir? Pues, bueno, quisiera nada más ahondar un poquitito a lo que hablé sobre la responsabilidad de los comisionados de este órgano garante, lo que es la responsabilidad del 108 en adelante constitucional. Para explicar un poquito más sobre el tema del fuero, la inmunidad, esto quiere decir que, al igual que, vamos a irnos al pasado, ¿se acuerdan del caso del PEG, ¿no? Aquel desafuero, el famoso desafuero. El famoso desafuero. Bueno, pues ahí está, Alberto. Pues yo nada más creo que esta reforma viene a abonar los esfuerzos que ya se estaban haciendo. Creo que el IFAI hasta ahorita es un órgano fuerte, es un órgano que está vinculando a las autoridades. Por ahí, en el pasado me tocó litigar algunos asuntos en materia de transparencia en los cuales la autoridad administrativa era reticente a entregar cierta información. Se subió a la tribuna del IFAI y el IFAI resolvió revocando la decisión de la autoridad administrativa e inmediatamente fue cumplida por la autoridad administrativa que en aquel momento. Entonces, creo que todo esto viene a reforzar más a la institución encargada de velar por que se cumpla y se respeta este derecho humano. Bueno, pues ahí está. Como siempre decimos, el tiempo juzgará si esta reforma es correcta, si se aplica de manera correcta y usted también tendrá su opinión. Le agradecemos mucho por su atención, por sintonizar una vez más de hecho y derecho y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.